Música Información difundida por el comercio en el OTE 192 en la región Loreto, 22 funcionarios son retenidos en Comunidad de Marsella. En el marco del proceso de consulta previa por el OTE 192 dirigido por Perú Petro y la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, se programó un taller informativo con la participación de los sectores del Estado. A ver, entiéndase el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, APCM, el Ministerio de Cultura, el MTC, el MINSA y producen tanto que el Ministerio de Vivienda, pese a haber confirmado su participación, al final no asistió. Este taller estuvo programado para el 11 y 12 de marzo en la comunidad nativa de Marsella, en Loreto, donde luego de iniciado el programa del primer día los pobladores manifestaron su incomodidad porque el Ministerio de Vivienda no se había hecho presente, generando una corriente de opinión negativa en el desarrollo de este evento y finalmente esto ha desatado que los nativos hayan retenido a 22 funcionarios. Por otro lado, en el caso César Inostrosa, recordemos que España ha admitido a trámite la extradición por el pago de sobornos para su fuga. El gobierno español aprobó tramitar en fueros judiciales el segundo pedido de extradición del Estado peruano en contra del destituido magistrado supremo César Inostrosa Pariachi. Ese requerimiento se realiza por el presunto delito de cohecho activo genérico en el marco de la investigación por haber pagado sobornos para salir del país a través de la frontera con Ecuador, pese a un impedimento de salida vigente. En diálogo con la prensa, el procurador anticorrupción Amado Enco, quien está a cargo de este caso, indicó que al darle trámite a este caso, el gobierno español determinó que el expediente cumple con los requisitos exigidos en la ley de extradición pasiva para poder continuar su trámite en instancias judiciales en ese país. ¿Recuerdas el caso de Mónica Saavedra, Filipe? El informe también realizado por Panorama, por estos, presuntamente digo, fondos públicos que se usaron para su campaña o esta denuncia de violencia familiar. Bueno, Mónica Saavedra no va a ser investigada por la fiscal de la Nación. No va a ser investigada por la fiscal de la Nación, pero ella, recordemos, lidera también este comité para que el nuevo Congreso pueda jurar a más tardar el lunes 16 de marzo. La parlamentaria de Acción Popular estimó que a más tardar el lunes 16 se estaría llevando a cabo la juramentación del nuevo Congreso de la República, el cual fue elegido el pasado 26 de enero. Saavedra declaró desde el Salón de Pasos Perdidos en el Congreso, acompañada por otros dos legisladores electos, Enrique Fernández Chacón, del Frente Amplio, y María Isabel Bartolo, de Unión por el Perú. Los tres participaron en la instalación de la mesa directiva de la Junta Preparatoria. La suspensión de clases llega a universidades por el coronavirus. Luego de anunciar la suspensión de clases escolares, el ministro de Educación, Martín Benavides, aclaró que serán las mismas universidades que agrupan a más de un millón y medio de jóvenes las que decidirán esa medida en base a su autonomía. La Universidad Católica y la Universidad del Pacífico, por ejemplo, ya se han adelantado también a esa junta y han decidido suspender las clases. Pero, Filip, lo que llama la atención es que el Sindicato de Enfermeras anunció un paro nacional de 48 horas en medio del aumento de casos de coronavirus. Igual que los médicos en Arequipa o los médicos del Hospital de Cusco dicen que no están preparados, que no han recibido capacitación o que no tienen los implementos necesarios. Pero recordemos que en medio del aumento de casos de coronavirus, son 17, Filip, hasta el momento, la Federación de Enfermeras del Perú anunció que ese 17 y 18 de marzo acatará un paro nacional para exigir un mayor presupuesto para el sector salud y la dotación de material que impida que los trabajadores se contagien de enfermedades y luego a sus familias, a sus vecinos. Si bien se destacó los recursos destinados para prevenir y combatir el coronavirus en el Perú, la representante de las enfermeras indicó que también se deben abordar los casos de tuberculosis y dengue. Incluso advirtió que la infraestructura hospitalaria no es la adecuada para atender a los casos más graves de coronavirus. Así estamos, Filip. No llegó el momento de escaparse de la rutina con los deliciosos sabores de Shake de Gloria. Toma Shake y escápate a tu lugar ideal. Imagínate en una playa, en el campo o en la montaña más alta, donde tú prefieras. Solo déjate llevar por el sabor de cualquiera de sus tres presentaciones. Capuchino, la combinación perfecta de leche y café. Mocachino, la mezcla perfecta de leche, chocolate y café. Y chocolate con riquísimo cacao peruano. Shake, el placer hecho solo. Quítanos en Avenida Primavera 287 Chacarilla, San Borja. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia, envíanos tu video al más 5116449550.